Los jóvenes del Barcelona, lo de Yamal tuvo hoy un muy buen partido, tuvo buenas intervenciones. Aquí está la manera en la que se ha apoyado Xavi de estos jóvenes a los que en buena manera les ha dado oportunidad quizá de las cosas positivas de la gestión de Xavi. No, bueno, y eso es destacado, aunque yo creo que lo haría cualquiera. Yo no veo el mérito en el entrenador porque para eso están y son jugadores muy destacados. Y en este momento donde se ve muy lejano la posibilidad de la liga y cualquier otra posibilidad, creo que hace bien en poner a los más chavos. Bien, pues ahí está el aporte, lo de Yamal que sigue siendo muy importante, apenas con 16 años de edad. Las reacciones de Xavi Hernández, momento de darle la bienvenida a Barak, que nos acompaña en Food Center para platicar de lo que ha sucedido en esta fecha 23 del fútbol de España y la victoria del Barcelona. Con una buena reacción, insisto, Barak del Alavés, pero al final no le alcanzó para sacarle puntos al conjunto de Xavi. Bienvenido, Barak. Gracias, Michel. Un abrazo, Paco, también. Sí, muy pobre, otra vez. Yo creo que ya a estas alturas debemos empezar a analizar los partidos del Barça en función del resultado final y de si cumplió el objetivo de ganar o no. No, porque seguir hablando del rendimiento del Barcelona, esperando que rinda lo que ya no va a rendir con Xavi, creo que es un ejercicio estéril. El Barça ganó en otro partido abierto. Como abierto fue el partido contra el Betis, que acabó ganando, lo tenía cerrado y ya lo estaba perdiendo y lo acabó ganando. Como abierto fue el de los Asuna y lo acaba ganando 1-0 y gracias con un hombre más en la cancha y casi le empatan. Como abiertos son en general los partidos del Barcelona, que pueden ir para cualquier lado cuando no le pasan por encima, como le pasó por encima recientemente el Athletic Club o en la Copa del Rey o el Real Madrid en la Supercopa. Pero por lo general son partidos que pueden ir para cualquiera y que lo natural es que caigan para el Barça, porque contra la mayoría de los rivales el Barça tiene más herramientas, tiene mejores futbolistas. Las que falla Samu, delantero del Alavés, difícilmente las va a fallar Lewandowski, así es de una racha negativa como la que se encuentra. Hoy vimos tres goles de gran calidad, tres buenas jugadas del Barça que le fueron suficientes para vencer al Alavés, pero no fue mejor el Barça colectivamente que el Alavés. Sí, de acuerdo. Ahora Paco, ¿qué esperar no solamente del cierre del Barcelona, sino de lo que viene de manera inmediata? Porque decía Barak lo complicado que pueden ser los partidos para el Barcelona y así de manera inmediata va a enfrentar a dos equipos que están peleando por la permanencia, el Granada y el Celta. Y dos equipos que saben hoy puede ser una buena oportunidad para rascarle puntos al equipo del Barcelona. Esos dos partidos antes de jugar frente al Napoli en la ida de la Champions. Sí, a ver, yo creo que para Xavi el tratar de cerrar lo más dignamente posible es lo único que le queda. Yo coincido con Barak, ya no vamos a ver la mejor versión de este Barça, ya no hay manera. Algunos decían, no, bueno, es que lo que pasó con Xavi y sus declaraciones es todo un plan para que el jugador reaccione. Sí, bueno, hay que ver los rivales, hay que ver los rivales a los que está enfrentando. No le va a alcanzar en la liga, evidentemente, y dudo que la Champions, o no le va a alcanzar en Champions y dudo que en la liga, más bien. Tendrá que cerrar bien, tendrá que terminar lo más dignamente posible. ¿Cuánto se le puede complicar, Barak, lo que viene de manera inmediata al Barça? Antes del cierre, insisto, jugar esos partidos contra equipos que tienen la situación de la permanencia, o que está peleando tanto el Granada como el Celta de Vigo. ¿Cuánto le puede complicar hoy al Barcelona estos equipos, sabiendo la intensidad que quizá van a meter en esos encuentros? Todos, todos los rivales se le complican al Barça. O sea, es realmente muy difícil, Mitchell, observar los partidos del Barça en estos meses y encontrar uno que no se le haya complicado. El Almería, que no le ha ganado a nadie, a nadie. Estuvo muy cerca de ganar al Barcelona, pero realmente fue un partido en el que el Barcelona sufrió. Sí, el Almería, la verdad es que, si somos honestos, ha tenido partidos mal recompensados. Pero bueno, olvidemos de Almería. Hablemos del Barbastro. No, bajemos cinco categorías. Y el Barbastro también se le complicó al Barcelona, no lo olvidemos. Entonces, sí, insisto, el Barça no está como para estar tranquilo. Algún partido, supongo, que lo podrá encarrilar rápido y mantener su ventaja. Pero por lo general, cuando el Barça, las raras veces que empieza ganando, porque normalmente tiene que trabajar sus partidos y empieza a encarrilarlos ya en los últimos minutos, o a ganarlos en el último segundo, pero llegará el día, me imagino, que el Barça anote pronto, mantenga su ventaja, no sufra. No sé si va a ser en contra del Granada o del Celta. Algún día tendrá que llegar, pero también sé que será una excepción, que este equipo no está trabajado como para dominar un partido contra el que sea. Serán equipos menores, sin individualidades, que acabarán perdiendo la mayoría de las veces contra el Barça, porque no tienen esa calidad en la definición. Pero el Barça hace mucho, pero mucho, que no domina un partido, que no impone su guión. Después podría imponerse el marcador la mayoría de las veces, pero eso es otra cosa. Hoy tendría muchas problemáticas el equipo del Barça, ¿no, Paco? Pero ¿habría alguna que destaque sobre las demás? Porque mencionaba bien, Barak, llegará el día en que no se le complique quizá un partido, que anote primero y que después no le anoten al equipo del Barcelona, que es algo que le ha pasado a Xavi a lo largo de esta temporada, ¿no? Anota, pero inmediatamente después le empatan, incluso le llegan a dar la vuelta en el partido. No se defiende bien el equipo de Xavi, aunque quizá en la ofensiva es lo mejor que tiene. Sí, claro, y es un equipo que si le haces dos te puede hacer tres, pero no contra todos los rivales. Y para mí tiene que ver el hecho de que esté ausente Ter Stegen. El torneo anterior era en la mejor defensa y tenía que ver con Ter Stegen. Hoy, y también lo mencionó Barak, tuvieron manos a mano clarísimos que desaprovecharon, que cualquier otro delantero de otro nivel, de otra jerarquía, te anota. Es decir, espacios... El a la vez. Sí, por ejemplo, hay muchas jugadas. Esta, ¿no? Esta, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Y hay otra jugada que también se resuelve así, que aparece muy fácil. La diferencia es Ter Stegen. No es la defensa y pongas a quien pongas, porque ha puesto todo. Ha puesto a todos y desafortunadamente no lo ha resuelto. Para mí es la asignatura pendiente, pero es algo que ya no resolvió Xavi. Lo tenía que resolver antes, ahora ya no lo va a resolver. Y le va a quedar solamente esto, que si el rival le hace uno, haga dos, y que si le hacen dos, pues haga tres, y que si le hacen tres, pues haga cuatro. ¿Se puede dar el lujo hoy el Barcelona-Barack de poder decantarse por un solo torneo? Es decir, aventar quizá todo por la Champions o dejar la Champions de lado y tratar de sumar lo más posible en la Liga. O un equipo con el prestigio y la trascendencia del Barcelona no se puede permitir una situación así. No, es que al revés, yo creo que tiene que comer de donde sea. La verdad es que son esperanzas en las que, a ver, ganar la Liga es tan complicado como ganar la Champions ya ni siquiera es complicado. Me parece que tendría que pasar un montón de cataclismos para que el Barça pudiera avanzar de cuartos a semis y de semis a final, y en la final ser campeón. Porque contra el Napoli sí, que está tan mal el Napoli, que es una eliminatoria que puede avanzar. Pero tampoco vas a renunciar a ello, ¿no? Es decir, al contrario, el Barça creo que su lucha es quedarse en el cuarto puesto. Si puede amarrar el tercero, aspirar al segundo en la Liga, pues yo creo que ese es el real techo del Barcelona. Y tiene que luchar por alcanzar a ambos. No le va a alcanzar para ganar la Liga, eso está claro. Mucho menos para ganar la Champions, pero pues tampoco ahora mismo, empezando febrero, va a escoger una porque las dos son muy difíciles. Entonces, está el riesgo, claro, pero eso no lo puedes medir y no puedes renunciar a la posibilidad de avanzar a cuartos de final, evidentemente. Y sobre todo con la economía del Barcelona y la necesidad de esa inyección económica. Pero al final, a veces, sale más caro avanzar a cuartos de final cuando eres un equipo como el Barça. Y el Barça ya le pasó, le pasó contra el Napoli en tiempos de pandemia. Le ganó en octavos de final al Napoli, todo el mundo estaba contento, pues claro, avanzaste a cuartos de final como para no estarlo. Pero en cuartos de final le tocó el Bayern Múnich y le metió ocho goles y salió peor. Pudo haberse evitado esa vergüenza si hubiera perdido nada más con el Napoli. Evidentemente no lo sabían y no iban a perder con el Napoli por si las dudas, ¿verdad? Pero nada más lo pongo como antecedente ante algo también factible, ¿no? Puedes ganarle al Napoli, todos serán muy felices, pero tarde o temprano llegará un Bayern, llegará un Manchester City, llegará un Inter de Milán que te pondrá en tu lugar. Sí.